El negro Juan Soledad Ahora el negro de la Jai Y a la negrita Asunción No la quieren saludar Usa botín de color Usa camisa rosa Y el traje que lleva puesto Es la moda en sociedad Pero el negrito se olvida De lo que dice el refrán Y aunque te vistas de seda Tiene la bemba colorada Usa camisa dorada Usa uñas y esmalta Pero se olvida que tiene Que tiene la bemba colorada Ahí ¡Oh, besito! Colo, 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 colora Sube la cabeza de clavo De clavo, de clavo, Juan Sube la bemba colorada Colorada Ese negrito que viene ahí Tiene la bemba colorada Se puso un trajecito nuevo Y ya no quiere saludar Juan Sube la cabeza de clavo De clavo, de clavo Juan Sube la bemba colorada Con colorada Aunque te vistas de seda Juancito, mono, te quedas Deja, te devolverían Deja, la pelantería Nadie se tía De la cabeza de clavo De clavo, de clavo Sobe la bemba colorada Con colorada Sácate ese clavo Sácate ese clavo Sácate ese clavo Juancito Mira que tienes tu la bemba Y daña toda tu personalidad Juan Sube la cabeza de clavo De clavo, de clavo Juan Sube la bemba colorada Con colorada ¡Oye, patito! ¡Cañao! Sube la bemba colorada Sube la cabeza de clavo De clavo, de clavo Juan Sube la bemba colorada Con colorada Suele mucho visitar Los casinos y bufet Para jugar de Big Shot Y no tiene donde caer Pero que donde caerá Sube la cabeza de clavo De clavo, de clavo Juan Sube la bemba colorada Con colorada ¡Cañao! ¡Buena, Oscar! ¡Suéltale a Guancito! Juan Sube la cabeza de clavo De clavo, de clavo Juan Sube la bemba colorada Con colorada No es que me mete en la vida Aquela, mi amigo Juancito Solera Si tú quieres progresar Oye mi consejo Y vete a trabajar Adiós Tętale a Guancito ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Juntos! ¡Suéltale a Guancito! Me sueco Gracias por ver el video.